...cierta presencia, porque desde el momento en que una película no es un libro, definitivamente, y no hay modo que lo sea, y desde el momento en que te tendrías que poner de acuerdo con otro, con cualquier otro, se llame campanero, se llame como se llame un perro, no sé, pongamos que acá entre ustedes haya gente que haya leído algún texto mío y le haya gustado, fíjense, que lo haya leído y que le haya gustado, o sea, alguno que me dé un ejemplo que haya pasado así con algún texto, ponela, ¿vos te gustó Arauz y la Verdad? ¿Cómo te llamás? Juana. Entonces nos ponemos con Juana, vamos a hacer una película, y Juana me empieza a contar Arauz y la Verdad. De movida ya va a ser distinto a mí Arauz y la Verdad, no hay modo de que sea el mismo, porque le quedaron ciertas escenas, ciertos personajes y ciertos deseos, porque si Juana dice vamos a hacer algo con esto, hay una proyección, y yo no tengo ni idea qué recovecos del alma de Juana tocó esa novela. Entonces ya corremos un riesgo, que nos matemos de bronques, de discusiones, porque vos decís que no corré vueltas igual, con Brandoni y Peretti. Suponete, cuando vos pensaste en Arauz, el personaje de Arauz lo hace Diego Peretti, ¿vieron el acto este? Sí, sí, sí. ¿Vos te lo imaginabas así a Arauz cuando la leíste? No, 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 no. Pero ve, viene el director de cine y te dice, para este personaje es fulano. Bueno, es complicado eso. Supongamos, mi protagonista de la pregunta de sus ojos, que en la novela se llama Chaparro, no es pósito como se llama en la película, para mí es un tipo alto, un poco desgarbado, escaso de pelo, no demasiado guapo. Y va el que me dice, es Darín, mafetizo, no demasiado flaco que digamos Don Ricardo en estos últimos años, bonito, porque Darín es un tipo lindo, o sea, nada que ver con mi personaje. Pero vos fíjate cómo se te impone la imagen, cuando yo estoy escribiendo el guión y ya me dijo Campanella que ese lo hace Darín, ya en mi cabeza ese personaje tiene la cara de Darín. Y sería supuestamente el más autorizado a conservarle la cara anterior porque se la puse yo. Y no. Sin embargo, fíjense, vieron el amigo que se llama Pablo Sandoval, como ese personaje, Campanella no sabía a quién dárselo, hasta el final del guión tuvo su cara que era mi cara, para mí. Pero la jueza ya tenía la cara de Soledad Villamil, el policía tenía la cara de Gioia, el vívido tenía la cara de Rago. Por su acto de Sandoval fue el único que pudo mantenerse, pero por el hecho de que eran personas que tan difíciles, que Campanella le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta, hasta que dijo, bueno, Franchella. Recién entonces, tuvo cara.